Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de French Freddy's Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de noticias sobre la película de Five Nights at Freddy's Donde os voy a contar todas las nuevas noticias, revelaciones y filtraciones que han salido sobre la película Five Nights at Freddy's Os recuerdo chicos que todo lo que vamos a mostrar en el vídeo del día de hoy Va a ser todo lo nuevo que ha salido desde el último episodio de noticias que fue el episodio 37 A la que bajéis a la descripción tendréis una lista de reproducción Con todos los vídeos de la película de FNAF que hemos subido al canal Allí en esa misma lista de reproducción tendréis todos los vídeos de noticias Os recomiendo mucho ver el episodio 37 Ya que ahora vamos a ir a por todo lo nuevo que ha salido desde ese episodio de noticias Así que vamos a por la primera de ellas Y es que en la página web de la película de Five Nights at Freddy's Que también os recuerdo que en la descripción tendréis todos los links de todas las noticias Y ya sabéis que en los comentarios G Games Links siempre deja los enlaces Pues básicamente chicos en la página web de la película de Five Nights at Freddy's Ha aparecido la sección Watch at Hope Que es esta que estáis viendo aquí en pantalla Donde ya nos muestran todas las plataformas online de streaming En las que se puede ver la película de Five Nights at Freddy's Por ejemplo está Verizon, Microsoft, ya se puede ver desde Youtube Aunque hay alguna que otra cosita censurada en la de Youtube creo En Apple TV, en Prime Video, en Xfinity, en Voodoo Fandango También te voy a avisar algunas cosillas No está en todo el mundo En todas las plataformas por ejemplo en Prime Video Creo que por ahora solo está en Estados Unidos Y parece que tendremos que esperar un poquito No sabemos cuanto Para que esté en más países Así que os aviso de esta pequeña cosita Vosotros simplemente vais a la página de la película Clicáis y si os permite desde vuestro país pues todo bien El caso es que la versión con código Que básicamente pues puedes como comprar la película con un código Como ya vimos en anteriores episodios de noticias De noticias parece que ese código pues no te incluye El contenido detrás de las escenas adicional de la Night Shift Edition Pero parece ser que en algunas plataformas de streaming Si que está este contenido adicional Como por ejemplo puede ser Apple TV Aunque a mi no me funciona allí Y Voodoo Fandango Que en el canal ya hemos subido una reacción A través de Voodoo Fandango Así que si parece que en algunas plataformas si que está Así que bastante guay Y bueno básicamente chicos en el canal ya tenemos un vídeo En donde reaccionamos a todo el contenido extra Que era en principio solo para la DVD Pero también está como he dicho en algunas plataformas de streaming Y es simplemente contenido detrás de las escenas No hay ni escenas eliminadas Ni nada de Scott Cawthon Así os lo aclaro por encima Por si alguien se pregunta por encima lo que hay Y también chicos os tengo que avisar De que en el servidor de Apple A través de la página de Apple TV Se han encontrado estas dos nuevas imágenes Con una resolución súper grande De la película de FNAF Y si ya tenemos estos pósteres A una resolución súper grande Pero estos son diferentes Ya que son los pósteres Con la versión de los animatrónicos Con los ojos de color en blanco Y no de color rojo Así que mola muchísimo Y si la verdad es que la calidad es una calidad Bastante grande Así que mola muchísimo Y esto no es todo Sino que además con la salida de streaming De la película En un montón de más plataformas Aparte de Peacock También salió esto en Youtube Que básicamente se trata de que Universal Pictures All Access Subió los 9 primeros minutos De la película De Five Nights at Freddy's En el título pone primeros 10 minutos Pero técnicamente son solo 9 Así que si os queréis ver los 10 primeros minutitos Técnicamente 9 Pues Universal Pictures All Access Lo ha publicado Y también para terminar esta noticia chicos Aclaro que si la queréis ver Continuar adicional A través de iTunes O de Voodoo Fandango Aparte que a mí en iTunes Apple TV no me funciona Tienes que estar Como en Estados Unidos Y comprar la suscripción o película Con una cuenta de Estados Unidos Es una movida Si os preguntáis como yo lo logré ver Básicamente yo lo vi a través de Voodoo Fandango Con un VPN Y compré un código de regalo Para poder comprar la película O sea es un movidón Así que yo recomiendo Compraros la versión física Y así ya tendréis para vosotros mismos Lo que viene siendo el contenido adicional Esa creo que es la mejor manera Por ahora de tenerlo Y ahora si ya para finalizar Estas son las mini portadas De los tres vídeos dentro de la Night Shift Edition Que hay en Voodoo Y también en el banner En el banner de Voodoo Fandango Podemos ver Los animatrónicos del póster Con los ojos Con los ojos de color Blanco, amarillo Parpadear Así que Bueno ya está Noticia interesante La siguiente noticia es que The Hollywood Handle Confirmó en una nueva publicación En su página web Con Emma Tami Básicamente Que la película de Five Nights at Freddy's 2 Iniciará en 2024 O sea la producción Y también en esta especie de charla Con Emma Tami Se dice Que de momento No hay una fecha de salida Pero que se estima Para 2024 2025 Como veremos En la noticia más adelante Esto parece no ser 100% oficial Así que Estad bastante atentos Aunque sí Aunque no sea 100% oficial Es muy obvio Que va a haber una segunda película Es demasiado obvio Y evidente La siguiente noticia Es que Bret O' Queen Titiritero de Mr. Cupcake Nos comparte Esta nueva imagen De él Que está aquí con Mr. Cupcake Sujetándolo En la parte de Bars and Service Del backstage Y luego también nos manda Esta nueva foto Del control De Mr. Cupcake Que es básicamente El control que él usaba Para mover sus ojos Sus párpados Su boca Y un poco Lo que viene siendo Todo el animatrónico Y en la publicación Él nos dice Hoy hace un año Hoy hace un año Que entré en este maravilloso Extraño e increíble mundo De Five Nights at Freddy's Y nunca seré el mismo Trabajar en la tienda De Hanson's Critter Fue un sueño Hecho realidad Gracias a Amy Pete y Bobby Por hacer que fuera Una experiencia tan increíble Que creo que Bobby Es como el nombre corto De Robert Que es Robert Bennett Que es como el jefe De producción de los animatrónicos Así que Me encantan Estas fotos de la escena Siguiente noticia Chicos Se encontró La página web japonesa De la película De Five Nights at Freddy's Donde ya sabéis Que en Japón La película sale El día 2 de febrero De estos ya hablamos Hace bastante tiempo Y luego en la página web Podemos encontrar Este póster Que es básicamente El póster japonés De la película De Five Nights at Freddy's Que es un poco diferente Donde podemos ver Que los animatrónicos Del póster verde Ahora están dentro del local Y son un poco más chiquititos Ya que respecto al arco Deberían ser un poco más altos Y aquí también podemos ver El cartel El logo de la película De Five Nights at Freddy's Pero en su versión japonesa Que mola muchísimo Pero es que esto no es todo Sino que también Hay una especie De sorteo Al comprar las entradas Y básicamente El sorteo es de una especie De camiseta De la película De Five Nights at Freddy's Y también una chapa Con el logo japonés De la película Y todos los animatrónicos En la piscina de bolas Y te viene como La chapa envuelta En un mini cartón Con la forma de Con la forma de las cajas De pizza de la película Así que No sé Mola mucho tío Las cosas que hacen por Japón Llega muy tarde Pero con cosas muy chulas Ay Vale A ver Esta noticia Esta noticia Gente Es muy emocionante Y es que Pese a ser de merchandising También es de la película Y es que Youtube Nos comparte Un vídeo por Twitter Que bueno Aquí lo dejé Encitado Nos comparte Este vídeo por Twitter Donde básicamente Donde básicamente Está Dow Michael P. Sullivan Hablando Sobre que Ya hay Un arte conceptual De su figura De Youtube Así es chicos Youtube nos compartió Ese vídeo Que estáis viendo A través de Twitter Donde básicamente Está lo que ha dicho Michael P. Sullivan Que es Dow En la película Hablándonos De que pues Van a sacar una figura De él Y compartiéndonos Esta foto Que estáis viendo en pantalla Que es el arte conceptual De su figurita De Youtube Y luego él Al final del vídeo Recrea La misma exacta pose De su figurita Que saldrá Próximamente Por parte de Youtube Así que Si gente Lo hemos logrado Tendremos una figura De Dow De la película De parte de Youtube Que locura La siguiente noticia Es que la cuenta De FNAF Movie A través de Instagram Ha compartido Este anuncio Que estáis viendo Aquí en pantalla Que ahora os voy a poner Donde básicamente Podemos ver Como están Los animatrónicos Del póster De color rosa Por separado En PNG Como podéis ver Es un pequeño Anuncio Anunciando la versión De la película Streaming De Fandango Que tiene el contenido extra Y bueno Aparte podemos ver Como abre los ojos El Freddy Del póster rosa Aquí podemos ver Como todos los animatrónicos Están como Dividiéndose Están como Básicamente Separados Lo cual nos confirma Que si Que realmente El póster De todos los animatrónicos No fue hecho Con los animatrónicos Enteros Sino que son PNGs De cada uno Por separado Y luego esto no es todo Sino que Jade is Bonnie En Instagram Que es el actor Que está dentro El animatrónico de Bonnie Nos compartió Este vídeo alternativo A través de una story Donde es básicamente Lo mismo exacto Solo que una resolución Un poquito más grande Como estáis viendo aquí en pantalla Así que Lo más interesante de la noticia Es eso Saber que efectivamente Pues se tratan de PNGs Todos los animatrónicos Y luego usan los PNGs Para hacer los pósteres Individuales Que era una pregunta Que muchos teníamos Pues sí Se confirma La siguiente noticia Es que Stockalicious Que es Christian Stokes En 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 TikTok Y también Hank En la película Nos comparte Este vídeo A través de TikTok De la primera vez Que él llegó Al set de la película Que Bueno Esto lo vamos a quitar Porque tiene un poco De copyright ¿No? Joina's for a bite Pues Básicamente Nos comparte Este vídeo Donde Es él Llegando Por primera vez A su primer set De la película Que fue La fachada exterior Para grabar la escena Donde abre la persiana Así que Aquí tenemos El pequeño videito Que él grabó En el preciso instante Al que llegó Por primera vez Al set Y la siguiente noticia Es que Kevin Foster Actor dentro Del animatrónico De Freddy Nos comparte Estas dos nuevas fotos Detrás de las escenas En Instagram Aquí Como no tiene el cuerpo Parece muy cabezón Freddy Y aquí simplemente No sé Kevin Foster Gigachado Pero es que esto No es todo Sino que Kevin Foster También nos compartió Esta story Que estáis viendo En pantalla Ahora mismo A través de Instagram Donde literalmente Nos dice Cuando pregunto A los fans Cuál es su escena Favorita de la peli Muchos dicen Que es la escena De construcción Del fuerte Así que aquí Hay un dato divertido Del set Cuando Jade Kinder Martin Que es el actor Dentro de Bonnie Se cayó No estaba parado En una silla Estaba parado Sobre mi espalda O sea ¿Qué? O sea No tan solo Aquí no se está diciendo Que cuando Bonnie Se cayó Estaba el actor Dentro Sino que además No estaba parado En una En una Taburete O algo Sino que estaba parado En el animatrónico De Freddy Y dentro Estaba él Kevin Foster Y bueno Y Foxy Estaba encima De chica Que es Jessica Weiss Pero ¿Por qué? No lo sé No lo sé No me preguntéis No entiendo ¿Por qué lo hicieron así? Pero bueno Curioso Y también Pequeño detalle adicional El hombre verde De esa foto Es Bretto Quinn Que es el titiritero De Mr. Cupcake Que locura de foto En realidad Esta noticia Es un poco Más actual Pero quería Ponerlo un poco antes Porque tiene mucha relación Con la anterior Y es que Kevin Foster Nos compartió A través de Instagram La foto HD De la story Que hemos visto antes Ya que aquí La foto de la story Pues no era la mejor calidad Del mundo Pero aquí por fin En una publicación De Instagram Seguramente porque Mucha gente se lo pidió Pues nos compartió Ahora sí La foto HD completa Original Donde aquí Podemos ver un poco mejor A Bonnie A los animatrónicos Y es aún más extraña La foto Y esto no es todo Sino que también Nos compartió En Instagram Una segunda foto Que es esta foto De él Como descansando Detrás de las escenas Fuera del set Y Foxy Le está observando Y no sé Y la grande foto Y la siguiente noticia Es una noticia Bastante Contundente Hay muchas cosas Y es que Piper Rubio Abby en la película Nos comparte Cuatro fotos Y seis vídeos Detrás de las escenas De la película De FNAF A través de su Instagram Y os acordáis De anteriores vídeos De noticias Donde dijimos Que iba a haber Una escena En la película Donde Abby Iba a estar Montada En los hombros De Bonnie Pues el primer vídeo Que nos comparte Abby Trata exactamente de eso Y es básicamente Una prueba que hicieron Para esa escena Que al final Pues no llegó A ser usada En la película Y aquí podemos ver La prueba Donde podemos ver A Abby Encima de los hombros Y podemos ver A Bonnie moviendo Los brazos Así que No sé Mola muchísimo Y a Abby La han colgado Como de un cable Supongo por si se cae ¿No? Por protección O cualquier cosita Mola muchísimo Luego chicos Tenemos las cuatro Tenemos esta foto De Emma Tami sacando a Abby Del Springlock De Ella Muy bonita esta foto Luego tenemos esta foto De Piper Rubio Después de haber dibujado Todos los dibujos De los niños Que luego Algunos fueron usados En la película Como ya sabemos Una imagen Detrás de las escenas De Abby En la cama Y una foto Bueno Y está también Mike En la cama O sea O sea No dentro Sin obses Y tenemos una foto De Ella Dentro de la piscina De bolas Del local Y ahora vamos a por Los otros vídeos Porque son muy divertidos Y tenemos este vídeo De ella con Eh Su doble Tenemos a Abby Con su doble A Abby Con su doble Y están Dando vueltas En mitad De De lo que creo Que sería el set No sé dónde están Es un lugar muy grande Y están dando Como un montón De vueltas Luego El siguiente vídeo Es básicamente Un vídeo De él abriendo O sea De el peluche De Freddy Abriendo la puerta De su De su caravana Diciendo Entrega de pizza A domicilio Luego tenemos un vídeo De ella saliendo Del conducto De la ventilación De la oficina Adoro este vídeo Es como muy rando Y dice Por fin libre Y sale del conducto No sé Muy adorable Luego tenemos chicos Un vídeo Que este es El mejor vídeo Que hemos tenido Así detrás De las escenas Es que es Muy divertido Y es que Básicamente Es un vídeo Donde está Mike Y Vanessa Pidiendo comida En el local De FNAF A Abby Como si Abby Fuera La dependienta Que te está Tomando nota De lo que quieres Y básicamente Bueno Vamos a ver el vídeo Porque es muy gracioso Ahora los traduzco Ahí piden Y Mike dice Es un poco Maleducado Tomar una llamada En mitad del trabajo Dice Lo siento Mi jefe Me acaba de informar Que estoy despedida Adiós Y se va Y se esconde Bajo la mesa Básicamente Lo que Lo que Vanessa y Mike Están diciendo Es que Vanessa pide Un estofado De conejo Pero sin conejo Y luego Mike Pide un bocata De Foxy Pero quitando Todo lo del bocata Excepto la lechuga Como en plan Referencia Que los conejos Comen lechuga Como un guiño A lo que ha dicho De Vanessa De que quiere Esto de conejo Pero sin conejo Así que No sé Me parece súper tierno Este vídeo Y luego El último vídeo Es básicamente Abby en la silla Del set De rodaje Y está en la silla De Mike Y en la silla De Abby Está su peluche De Freddy Y se enfada No entiendo nada O sea Está en la silla De Mike Luego se ve Que se ha sentado Freddy en su silla Porque ella Está ocupando otra Y se enfada No sé Me encanta tío Abby es súper random tío Así que Estas son las Fotitos y vídeos Nos ha compartido Abby Por Instagram Muy chulo Me encantan Estas Estas cositas Detrás de las escenas Guau Oh sí Y también Debo aclarar Que Efectivamente Aunque esto sea Una foto De una de las Cámaras De grabación Obviamente Esta escena No está usada Esto es Esto es Antes de grabar De verdad Esto lo han cortado Abby nunca hace esta cara Desgraciadamente Porque es bastante graciosa Así que vamos a por la siguiente noticia Y es que se ha encontrado En Overdrive Una previsualización De la novelización De la película De Five Nights at Freddy's Un poco más larga Que la que tenemos anteriormente Esta es con 44 páginas Y ahora llega hasta Un trozo del capítulo Número 3 Os recuerdo que la novelización Se entrará el día 26 de diciembre De 2023 Y puede que hagamos Un live reading En el canal Seguramente lo hagamos Y bueno Básicamente Se muestran algunos cambios Con respecto a la película Como algunos diálogos También por ejemplo Steve Diciando el nombre Completo de Mike En vez de quedarse Como a un trozo Del apellido También Abby Mencionando Que no cree que se parece Tanto a Mike Entre otras cosas Como que William Afton Dice que está En sus cincuentas Esto no es todo Sino que además También efectivamente Aquí En Tom nos confirma Que por Twitter A través de su Filtrador interno Que la novela De la película Es 100% Canónica A la misma O sea que es Canón a la película Y si hay algún diálogo Diferente Básicamente se aplica A la misma situación Que en los libros De Star Wars O sea que básicamente La información mostrada En el libro Es 100% Canónica Pero si hay diálogos Diálogos O alguna escena Diferente Que ocurra Un poco diferente Respecto a la película Con la novela Pues básicamente Pese a la información Que se muestra Adicional o diferente La información Que se muestra Es 100% Canónica La versión Y situación De la película Permanece Como la versión Canónica Dentro de la continuidad De la trama Así que A lo mejor No he leo mucho Pero básicamente Si en el libro Mike Habla con Vanessa Y le dice Mi madre Mi madre Tenía el pelo De color castaño Pero en la película Nunca menciona eso Pues Canónicamente Lo que ocurre En la trama Es que nunca le menciona eso Pero la información De que su pelo De su madre Era castaño Es una información Canónica Y verídica Así que Espero haberlo Medio aclarado Con eso Así que Sí La novela Es canónica En cuanto a Todo lo que Toda la información Es canon Pero Lo que ocurre Como tal En la trama Sigue siendo Canónico Lo de la película Así que Sí Es exactamente Lo mismo Que ocurre Con los libros De Star Wars Y finalmente Chicos Podemos ver A través De la página De Kobo Que el libro De la película De FNAF Tendrá Prólogo Como ya habíamos visto Un total De 25 capítulos Y tendrá Bueno Entre anuncios De otros libros Que siempre hace Eso Scott Temas de copyright Derechos Y todo eso Y cosas sobre los autores También tendrá Un epílogo No sabemos Que será el epílogo Seguramente será La escena de Golden Mirando a William Pero no lo sabemos La siguiente noticia Es que un trabajador Que prefiere Mantenerse anónimo Ha compartido Esta imagen Detrás de las escenas Del animatrónico De Bonnie Me corro Matt Cipro Nos comparte Cuatro vídeos Y cuatro fotos Detrás de las escenas De la película De FNAF A través de Instagram El primer vídeo Es este vídeo Que es la preparación De la escena De los animatrónicos Arrastrando a William Pero por algún motivo Podemos ver Como Foxy No tiene piernas Y como Freddy Tampoco tiene brazos Supongo que Estaban preparando Pero es súper random Ver a Foxy sin piernas Foxy Foxy Piernudon Y bueno Ahí tenemos A Matthew Lillard A punto de grabar Su escena Su escena De arrastre Luego chicos En el segundo vídeo Podemos ver El vídeo detrás De las escenas De la pelea De Mike En la fuente Del centro comercial Y ahí Se empezó a pegar En el centro comercial Restaurante llamado Dick's Interesante Y ahí dicen Cut, cut, corten Y empiezan a aplaudir Mola mucho Detrás de las escenas Ya lo sabéis Luego tenemos un vídeo Que es detrás de las escenas Del momento en el que William empuja a Mike Y podemos ver Como básicamente Para hacer como que William tiene mucha fuerza Le pusieron un cable a Mike Para dar la impresión De que lo empujó más lejos El caso es que Al inicio del vídeo Como ahora vais a ver Se quedan Antes de que comience La escena Mirándose Uno al otro Y es Es bastante Incómodo Y gracioso Podéis ver ahí El cable de Mike En su espalda Se quedan como Mirándose Súper incómodo Tío Y ahí empieza la escena Lo empuja Y bueno Ya esta es la escena Que nosotros ya la conocemos Nosotros no vimos el cable Obviamente Es literalmente Como lo de Guay esponja De él Él solo está ahí quieto De forma amenazadora Y luego tenemos El mismo empujón Pero ahora desde otra perspectiva Un poquito diferente Vamos a ver Que está un poquito Más girada la cámara Que no se nota tanto el cable Esta es Más similar A la que tuvimos en la película Y luego tenemos Las fotitos Primero tenemos una fotito De Cupcake Aegao Bastante Bastante bonito Luego tenemos A Freddy Solito En una esquinita Del set Estaba castigado Aquí Freddy Luego tenemos Una imagen Muy aplastada Por algún motivo De Mike Con su actor doble Y Mike Mike dando un like Os juro que estas fotos Son fotos de meme Uy hay que hacerme Me review pronto Estas fotos son de meme Un zoom a Mike Dando like Y el emoji Del pulgar arriba Abajo de Mike Es perfecto Y luego tenemos Una fotito De la escena De Mike En la pelea De la fuente Detrás de las escenas Y la siguiente noticia Es que Jade Kinder Martin Actor dentro de Bonnie Del animatrónico Nos comparte Este video Que os voy a poner ahora En Instagram Donde básicamente Es una especie De prueba De todos los animatrónicos Dando un pulgar arriba Vamos a montar esto Por favor No quiero copyright Aquí podemos ver Una prueba Donde están todos los animatrónicos En el suelo Y están todos Subiendo el pulgar arriba Aunque Bonnie Tiene el brazo del revés Y parece Muy raro Pero bueno Tenemos una especie De test un poco extraño De todos subiendo Subiendo el Dando un pulgar arriba Y Jade nos dice Un gran pulgar arriba Para todos los fans Que nos muestran Tanto amor Gracias por todo El gran trabajo artístico Y los mensajes Que me habéis enviado Estos últimos meses Con esto Estaban traducidos Gracias por los fanarts Gracias a los fans Que viajaron desde lejos Para venir a verme También a las comic cons Muy apreciado Y muy emocionado De poder hablar Con todos ustedes Que creo que Jade Kinder Martin Y sus hijos Fueron a A Perú Puede que me esté equivocando Pero fueron a A Latinoamérica A una comic con Y creo que Les medio estafaron O el que creó La comic con Creo que se fue con la pasta O algo así En fin Creo que les pasó algo Pero están bien Así que no os preocupéis Y nos dan Nos dan mensajes De agradecimiento Por todo el apoyo Así que Mola muchísimo Luego chicos La siguiente noticia Es que aquí os dejo Tres fotitos Que nunca llegué a mostrar A mostrar Y aquí tenemos una foto Parece a Bretto Queen Pero no es Bretto Queen Es Christian Es Christian Warner Y básicamente Es la foto De perfil de Christian Warner Que está él abrazando A Mr. Cupcake Luego tenemos El logo de Regal Cinemas Que tuvieron por un tiempo Con básicamente Este estilo De la película De Five Nights at Freddy's Y también aquí El favicon De la página web De la película de FNAF Que es la letra F De Five Nights at Freddy's Del logo Así que Nada Os quiero enseñar Estas tres fotitos Que nunca quedé por mostrar Siguiente noticia chicos Esta es la gran noticia Y es que Le hice chicos Una entrevista Junto a Lepi A Le hice una entrevista A Arti Espósito Que es el titiritero Detrás de Freddy De Golden Freddy De la Máscara de Torturas Así que Ahora chicos Os voy a dejar un resumen Bueno Vamos a leer ahora Un resumen que hice De la entrevista Que le hice A Arti Espósito En el Básicamente En el Discord De Fredcord Aquí en este tweet Subí literalmente Toda la entrevista Completa Por si alguien la quiere ver Aunque está en inglés Pero no os preocupéis mucho Porque ahora os voy a leer Todo el resumen escrito De absolutamente Todo Todo lo importante Que la vamos a la entrevista ¿Vale? Así que Vamos a ir a por ello Porque la verdad Dio un montón de detalles Muy interesantes Antes de ir a por lo de Arti Espósito También le hicieron Una pequeña entrevista A Bretto Quinn Que es el titiritero De Mr. Cupcake Que creo que también Todas las entrevistas Están eventualmente subidas A una de las wikipedias De la película de FNAF Están literalmente Todas por ahí Así que bueno Básicamente En la entrevista A Bretto Quinn Bretto Quinn Dijo que Él y los demás Aún no habían recibido Ningunas noticias Sobre su regreso Para la secuela Aún no sabían nada Dijeron que Foxy Pesaba en total Unos 136 kilogramos O unas 300 libras O pounds Y luego También confirmó Que el brazo De Bonnie También se incendió Al igual que el de Foxy En el set De esto hay más información Más adelante Vale Vamos por las de Arti Espósito La primera es que nos dijo Que habían un total De tres tipos de trajes Básicamente El primer tipo de traje Era como el traje 100% animatrónico Que este se usaba En la mayoría de escenas Donde los animatrónicos No caminaban Luego El segundo traje Era básicamente Un traje Que básicamente se usaba Para que los actores Se metieran dentro Este traje Ya no era el traje Animatrónico Sino que era un traje Con más espacio Donde Los actores Como Jade Kindermartin Kevin Foster Y Jessica Weiss Se podían meter dentro Y básicamente chicos Era Este traje Se usaba Para escenas Que si que requerían Que los animatrónicos Caminaran O movimientos Muy específicos Que no se pudieran hacer Con los animatrónicos Normales Y luego una cosa Muy curiosa Es que nos dicen Que en el modo traje A veces los actores No tenían Básicamente Los brazos Puestos En los brazos Animatrónicos Y que a veces En las escenas Donde estaban ellos Dentro Los brazos Los movían Los titiriteros Detrás de las escenas Al igual que también Las expresiones Faciales Y básicamente Cuando ellos No estaban usando Los brazos Ellos tenían Los brazos De esta manera Como si fueran Unas momias Dentro de los trajes Porque dentro De la cavidad De la cavidad Del cuerpo Del torso Había bastante espacio Así que Eso es algo extra Que realmente No sabíamos Y es una información Que mola muchísimo Y luego chicos También aparte de que En algunas escenas No usaban los brazos En otras Si que usaban los brazos Así que No era algo siempre Y luego tenemos El tercer tipo de traje Que fue usado En la película Que es un traje De acción Es un traje De riesgo Que básicamente Es un traje Que fue usado En escenas de riesgo Y es un traje Que no tiene Ningún tipo De componente Eléctrico Por dentro Este traje Estos tipos De trajes No se usaron Casi nunca Y parece La única vez Donde se usó Este traje Fue en la escena Donde Jade Kinder Martin Dentro de Bonnie Se cayó En la escena Del fuerte Así que por eso En las noticias De antes Hemos visto Que Jade Está dentro de Bonnie Pues obviamente El traje que llevaba Era este tercer tipo Que era el traje De riesgo Así que En esa escena Donde se cayó Había una especie De colchón Detrás de él Y aparte de eso Su animatrónico Era completamente de espuma Así que No se hizo Ningún tipo de daño Así que Ya tenemos eso Ya tenemos eso Confirmado Y no No se hizo Ningún tipo de daño Así que Estos son los tres tipos De trajes animatrónicos Que habían para la película Luego también nos dijo Que Golden Freddy Fue 100% Un animatrónico En la película Ya que Ninguna escena Requirió Que hubiera un traje Pero pese a eso Por si las moscas Crearon un traje Para ser vestido De Golden Freddy Pero nunca fue usado Y seguramente Esas partes De Golden Freddy No usadas Son las partes Que hemos visto En algunas fotos Detrás de las escenas Luego también nos dice Que Artie Eh Eh Artie Espósito Conoció a Scott Cawthon Y básicamente Él dijo Que le gustaron Tanto los animatrónicos Que Scott Cawthon Dijo que se los llevaría A su casa Luego de la producción De la película Para esconderlos En armarios Y que la gente Cuando abría los armarios Se asuste De los animatrónicos Eh Y bueno También nos dijo Que Scott pasó Sus modelos De FNAF 1 Para que hicieran Las maquetas 3D De los animatrónicos Para luego pasarlos Ya a los animatrónicos Grandes Que tenemos En la película Luego se nos dice Que la felpa Que es usada En los animatrónicos Fixed y normales Eh La textura El material Se llama Antron Fleece Que es básicamente El mismo material Que fue usado En los Muppets De también Jim Henson Scripture Shop Y que para los animatrónicos Fixed Solo se les cubrió Con una tela limpia Para el día final De rodaje Así que si Los animatrónicos Fixed Son los mismos animatrónicos Solo que recubiertos De esta tela Un poco más limpia Luego también se nos dice Que el logo De Jim Henson Scripture Shop Que es una máscara Ya que a Jim Henson Eh Que en paz descanse Amaba las mascaradas Eh Pues básicamente El logo Que es una máscara No tan solo está Como easter egg En las cuchillas De la máscara Sino que también está En dos partes En la guitarra De Bonnie Aquí tenemos una foto De Sarah O Con Fixed Bonnie Y aquí podemos ver Como el logo De Jim Henson Está en su guitarra Esto es algo Que meteré Si o si En la segunda parte De todos los easter eggs De la película De Five Nights at Freddy's Que estoy cerca De terminar Así que estad bien Atentos al canal Luego también se nos dice Que pese a que Las cuchillas de la máscara Se crearon Eh Para poder girar En ambas direcciones Por si las moscas Al parecer Solo se usó La dirección que vemos En la película En los rodajes Luego también se nos dice Que las cuchillas de la máscara Son de una especie De goma espuma Eh Como la misma El mismo material Que las bolas Antiestrés de espuma Y que realmente No deberían De poderte hacer daño Ni siquiera Aunque estén girando Y te den en la cara O en la piel Aunque para evitar La confirmación de ello Arty Espósito Siempre está mirando En una pantalla De lo que estaba grabando Eh La cámara de rodaje Para detener Las cuchillas A pocos centímetros De la cara De los actores Así que no Nunca las Las cuchillas Tocarán a nadie Luego también Se nos dice Que en el día final Cuando terminaron El 100% Del rodaje Lo celebraron Con todos bailando Con los animatrónicos Como ya vimos hace tiempo En el vídeo De los animatrónicos Bailando En el vídeo De Susi Que nos compartió Hace mucho tiempo De Susana Que es una maquilladora Del set Si hacéis memoria Así que asomala muchísimo Luego también Nos habló De toda su historia Como titiritero Empezando también En la escuela Como titiritero De una pequeña obra Del libro de la jungla Y luego años más tarde Trabajando en una Eh Oficial Como titiritero Luego también Eh En un episodio especial De los simpsons En 2010 Junto a Katy Perry Conociéndonos Una anécdota muy chula Os recomiendo mucho Veros el El La entrevista completa Conocer a Coldplay A Eminem A Bad Bunny Entre otros Y también por toda esta confianza Llegaron a ser Los titiriteros Los titiriteros principales Eh Contratados junto a James Henson Escrito el shop Como también Constructores en la película Y sus jefes Les preguntaron Si ellos querían ser Los titiriteros Y ellos obviamente Aceptaron Luego también nos dicen Que para hacer toda la hoja Del material De los animatrónicos Básicamente Todo lo que viene siendo El El Traje de felpa Todo lo que viene siendo El El pelo De los animatrónicos Lo que hicieron fue Recubrir las maquetas 3D De los animatrónicos O sea Empresas en 3D Con unas capas De cinta aislante Luego las solidificaban Con Mod Posh Y luego las recortaban Cuando ya estaban Sólidas En una capa Plana De material Luego hacían esa capa Eh Esa misma capa Las veces necesarias Más grandes Para hacerla De la capa Del tamaño De los animatrónicos Y luego ahí ya lo forraban Con una felpa Y luego con esa felpa Cubrean a los trajes Para que ya tuvieran Su material característico Así que es una maldita Movida Hacer que los animatrónicos Tenga su Su textura Que locura Luego también se nos dice Que cada botón Del mando De los titirteros Servía para una cosa Como mover los párpados Orejas Se nos dice que las orejas De Bonnie Podían girar Del todo Y también se podían Abrir en 180 grados O sea Así Por completo Pero que no lo hicieron Porque se veía bastante tonto También Los mandos Podían girar la cabeza Ojos Bocas Eh Las bocas De los animatrónicos Las cejas Y también Hasta el mismo movimiento Del mando Servía para mover Algunas partes Así que sí Son realmente complejos Y también se nos dice Que los titiriteros Movían primero Los ojos Y luego O sea Movían los ojos Y las partes Y luego ya Los actores Que estaban dentro Lo seguían Y los actores Que estaban dentro Lo seguían Porque sabían Porque sabían Que se movió Algo Por el sonido De los motores Que hacían mover Los ojos Y las cosas Así que es un juego Como en la vida real Donde primero os gira Los ojos Y luego el cuerpo O sea Con los animatrónicos Así que Muy complejo Todo Luego también Se nos dice Que realmente Los brazos De Foxy y Bonnie No ardieron Como tal Sino que básicamente Cuando el motor Se recalienta Huele un poco A quemado Y sale un poco De humo En ese caso Simplemente cambian El motor Y en 5 minutos Ya están listos Para seguir grabando Así que no No hubo fuego Ni nada así Por el estilo Luego se nos dice Que él conocía a FNAF De hace mucho tiempo Gracias al merchandising Que vio en Walmart Donde Freddy Le recordó mucho A Foxy Bear Que creo que es también Como un Una Una Un 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 Papet Un No me sale el nombre Una Un Un muñeco De De Titiritería Todos sabéis a lo que me refiero Que se parece mucho A A Freddy Y bueno Ahí decidió buscar un poco De información Sobre que es esto de FNAF Y ahí descubrió un poco todo Pero luego más tarde De investigarlo Eventualmente vio a su hijo Jugar a Five Nights at Freddy's Y luego este se emocionó Un montonazo Al saber que él sería El titiritero De Freddy Y a él A su hijo le pudo contar Un poco el guión Y la historia Pero sin spoilers Luego también Nos contó Que la anécdota esa De que Matami Vio que los ojos De un animatrónico Se movieron solos Básicamente se debía A que En esa parte Básicamente el animatrónico Esa parte De los ojos Se quedó sin energía Y por lo tanto Los ojos volvieron A su posición Por defecto Así que no No hay ningún niño Poseyendo a ningún animatrónico Simplemente se quedó Sin batería Esa parte de animatrónico Luego también dijo Que la confirmación De Hollywood Handel Que hemos visto antes De que la película Ya está confirmada Dice que seguramente No sea oficial Porque seguramente Dice que le avisarían A él Antes que hacerlo Público Así que parece Que no hay nada Confirmado Por una secuela De forma oficial Pero dice que Él está bastante seguro De que sí Que tendremos una Luego también Nos dicen Que estaban Todos ellos Muy emocionados Por trabajar Con Josh Hutcherson Y Matthew Lillard Y bueno Que todo el cast Fue muy encantador Ya que Con todos Me refiero a que Tanto Artie Como los otros Titiriteros De los animatrónicos Se conocen entre sí Y son amigos De hace bastante tiempo Lo cual mola mucho Así que Este es el resumen De toda la entrevista Que creo que es un buen resumen Ya que la entrevista son Una hora y quince minutos Así que bueno Es un buen resumen Muy resumido Así que Vamos a por La siguiente noticia Ay efectivamente chicos Este usuario de TikTok Nos comparte por TikTok Básicamente un vídeo Donde Josh Hutcherson Está en un evento Y básicamente Le preguntaron Si conocía su meme De The Weasel A lo que él responde No he visto nada de eso Me mantengo alejado de internet Me da miedo O sea Da miedo Y a ver La verdad tiene razón Él está muy poco en internet No publica casi nada Y aquí Bueno Os voy a dejar con el vídeo Tío Tío Todo el mundo ama Y a escuchar son En fin El adelante noticia Siguiente noticia Chicos Kevin Foster Actor dentro de Freddy Nos comparte esta foto Con un mensaje de agradecimiento Para todos nosotros Y en la foto Básicamente podemos ver La puerta de su caravana Donde pone Freddy F De Freddy Fazbear Así que literalmente Ponía que él Era Freddy Fazbear En su En su caravana Así que Muy bonita story Que nos ha compartido A través de Instagram Siguiente noticia Hank no responde A través de Twitter A que se refería A eso que nos dijo Hace mucho tiempo De que no descartemos A Hank Aunque fuera atrapado Por Bonnie Y básicamente nos dice Bueno No podría No podía hablar Sobre ello entonces Sobre lo que sabía En ese momento Entonces probablemente Debía haberlo redactado Así No descartes Al viejo Sparky Todavía ¿Quién quiere ver a Hank De regreso como Sparky? Así que bueno Nos deja como esto Obviamente Él no sabe nada De la historia Y solo lo deja Como una pequeña teoría Así que Se refería a eso A que puede que él Regrese Poseyendo a Sparky Pero No es que él Sepa nada Sino que lo dice Como en plan Pura teoría y especulación Siguiente noticia Chicos La película de Firenights De Freddy's Ha recaudado Un total de 300 millones De dólares De manera mundial A fecha de subida De este vídeo Siendo ya La película Más exitosa De Blumhouse La número uno De terror De 2023 Siguiente noticia Eh Eh Esta página Venture Beat Publica una charla Con Russell Binder Que es productor ejecutivo En la película Y también socio fundador De Striker Entertainment Que es la empresa Que maneja en las sombras Lo que viene siendo Todo Five Nights at Freddy's Básicamente la empresa Como manager de FNAF Que Que está detrás De Scott Y toda la franquicia Y básicamente Nos habla sobre todo La importancia De respetar Una Una IP De respetar Toda una saga Y nos dice No se trata De una oportunidad De aprovechémosla Al máximo Sino que se trata De aquí hay una oportunidad Vamos a honrarla Así que bueno Muchos productores Ejecutivos Y gente Detrás De Empresas Que manejan Marcas Suelen ser Muy Muy en plan Vamos a explotar Esta marca Y a sacar Todo el dinero posible Pero se nota Que Russell Binder Es una persona Pues con cabeza Y es una persona Que realmente No va a exprimir Dinero Sino a respetar Franquicias Así que tenemos Una gran persona Detrás Manejando las sombras Five Nights at Freddy's Lo cual Mola un montonazo También en la pequeña charla Hace una pequeña broma Con la gente Equivocándose de nombre Diciendo Scott Cawthorn En vez de Scott Cawthorn Así que No se Es una persona Además con mucha carisma Mola muchísimo Siguiente noticia Chicos Se han encontrado Nuevos assets Se ha actualizado La página japonesa De la película De Five Nights at Freddy's Y bueno Aquí tenemos chicos Como se ve un poquito ahora La página principal De la De la web japonesa De la peli de FNAF Y se han encontrado Nuevos assets Como el PNG Del logo De la película De FNAF En Japón Y también En la En la En la base de datos En lo que han enseñado Todos los archivos De la página web Está cada cosa Por separada De esta cosa Como los neones El cartel El fondo Cada letra japonesa El neón verde Aquí arriba Está fragmentada Por toda la página web El logo Luego también está lleno También tenemos Esta imagen De la entrada Que es esta Esto que está siendo usado Aquí al inicio También tenemos La sombra De los animatóricos Por separados También tenemos PNGs Por separados En Full HD De los cuatro animatrónicos Pero como están en pequeñito Pues no es una gran resolución Luego también tenemos El fondo De toda la página web Que es esto que estáis viendo Aquí en pantalla Que está Bastante guapo Como está todo diseñado Luego En la página Todo está bien estructurado Luego tenemos también Esta foto del monitor Y luego esta foto Del monitor Con el fondo recortado Que esto da para mucho meme Ya que aquí le puedes poner Lo que tú quieras Y luego en este monitor Básicamente se nos presentan A los cuatro animatrónicos En bucle Y puedes Y bueno Y básicamente puedes ver Como esta pequeña presentación De Freddy Que pone en japonés Como Nunca Nunca te guíes Por su voz Bonnie Nunca mires atrás Chica Nunca la subestimes Y Foxy Nunca dejes de correr Así que Es una maldita locura La página japonesa De 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 la película de FNAF La siguiente noticia Es que Artie Expósito Te tirtero De Golden De Freddy De la máscara Nos comparte Esta foto detrás De las escenas De básicamente La grabación De la escena De Abby Junto a Golden Freddy Frente a la fachada Del local Siguiente noticia Se ha encontrado Este vídeo detrás De las escenas No podemos ver Que los animatrónicos Están cantando La canción De Talking in your sleep Que tocan mucho La película Podemos ver Como aquí están Aquí están tocando La canción Podemos ver Hay un montón De gente Todo esto es en plan Detrás de las escenas Por ahora A fecha de subida De este vídeo No tengo la fuente No sé muy bien De dónde ha salido Así que bueno Cuando se encuentre la fuente Que ya sabes que Eventualmente siempre Se encuentra todo Pues os lo haré saber En el siguiente vídeo Y última de las noticias Chicos Se ha encontrado En Google Books Las palabras más usadas En la novelización De la película De Five Nights at Freddy's Y bueno Aquí vamos a ver todas Hay muchas que conocemos Entre ellas Hay algunas interesantes Como por ejemplo Bouncy Que es el nombre Del perro de Max O Scott Cawthon En mayúsculas Así que parece que Scott Cawthon Es usado mucho Seguramente En el contenido De copyright Pero así está bastante curioso Y no sé Lo demás son cosas Que ya conocíamos Pero está muy curioso Como nubes De Stratus Stratus Clouds Como van a hacer mención Como que va a llover Lo de Yellow Rabbit Lo de QBC No sé muy bien lo que es Se cree que puede ser La cadena de televisión Que hizo el reportaje De los niños desaparecidos Pero no lo sabemos Lo de Raglan Música rock En fin Va a estar muy chulo este libro Así que nada chicos Muchas gracias por ver este vídeo Hasta el final Espero que os haya informado mucho Y nos vemos en un próximo vídeo Francho Freddy's Adiós